Acaba el mes de octubre y otros 31 días han pasado sin rescate para España. De hecho, esta posibilidad se aleja cada vez más. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado hoy en el Congreso lo que decía el lunes. El rescate no es imprescindible y fuentes de Moncloa han comunicado a varios medios de comunicación que, de hecho, salvo algo extraordinario, cataclismo o accidente imprevisto, España no va a pedir la ayuda en este 2012. Eso sí, esas condiciones, cataclismo, algo extraordinario o accidente imprevisto, depende del medio en el que se lea. Los analistas, sin embargo, siguen pensando que España necesita la ayuda. Es el caso de Just Ignite, estratega para Europa de UBS, que recuerda que España se está comiendo sus reservas de crédito y probablemente no será capaz en 2013 de seguir financiándose por mí misma. Por lo tanto, es un misterio tanto las condiciones que se tienen que dar para que España pida ese rescate como cuándo lo va a hacer. Un misterio similar a los misterios de esta noche, la noche de Halloween. Una noche en la que las bolsas pueden celebrar otro mes de subidas porque octubre no acaba con esos típicos suelos de mercado, sino con alzas de entorno al 1,7% para el IBEX 35. La noche en la que las bolsas pueden celebrar otro mes de subidas.